¿Como están ceros? ¿Como están ceros? ¿Como están ceros que está grabando? ¿Como están ceros? ¿Como están ceros por la derecha o qué? ¿Como están ceros? ¿Como están ceros? ¿Como están ceros cada derecha? ¿Como están ceros? ¿Como están ceros sobre la derecha? ¿Como están ceros? ¿Como está ceros las escalas? ¿Como están ceros? Gracias. 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 Al fondo, Javi. ¿Muchos? ¿Muchos? ¿Cómo lo cogías de la columna, Chola? A cierto perro. El Diego no sé si está muerto ni el mole. ¿Muchos? 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 Pontece. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?